Música Muy buenos días Si no, nuestra comunión con Dios Amén Nuestro culto dominical es muy Muy importante Si tenemos nuestro éxito Por el culto dominical Cada domingo, cada domingo Nuestra vida espiritual, nuestra vida Cristiana va a tener Crecimiento espiritual Va a tener bendición Que Dios nos aborde Nosotros alimentamos Pero cuando comemos Comida A la vez que come ¿Qué? Comida Solamente No puede sentir bien No va a ser bien No malentiende por favor Escuchando eso Para ser salvo Tengo que obedecer a la palabra del Dios No, somos salvos Ya, amén Ya, amén Salvos No, amén Por eso podemos vivir Por el fondo, amén La palabra del Dios Para ser salvos Para tener la que tenga en el cielo ¿Cuándo dicen amén? Amén Si no hubiera sido cielo o infierno Por qué creer en nuestro Dios Si no hubiera sido nuestra vida diera En el cielo Desde cabeza a los pies Los urbanos y los intestinos Cada cultura y todo He orado en el nombre Nuestro Señor es Cristo Amén Gloria a todos Madre, que Él siga siendo usado por ti Para que tu gloria se siga expandiendo en la nación Señor, gracias En el nombre de Jesús Amén Un hombre traba Traba de campo en la tierra No sé qué no está escrito en Italia Trabajando Encuentro un tesoro Esta vez conmigo en la tierra Abrió Hoy en la llaman Un rojo Esperanza Tanto tesoro A ese otro rojo Ese otro Encuentro Tal vez Tal vez Si es el hombre Como es el mismo Porque Si es el mismo Contraba A los dos No va a estar ¿Sí? Claro Mira el trabajo Y el trabajo Cuando se puede Sustrar ¿Sí? 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 Nosotros todavía no ha encontrado este tesoro Traba Amén Quiero paz Quiero amor Quiero prosperidad Quiero salud No sabe qué hacer Por eso realmente busca hospital Busca Buenía Pero nosotros Ya entendemos Ya estamos aquí Amén ¿También? Amén Hemos encontrado Hoy se notaría Que Amén Hemos encontrado A su Cristo Ale Siente que es perfecta. Es que me dio un que saber y tener un dolor por aquí y estar amarillado, estoy bien. Nada, pues la diámenes, pero gracias a Dios, todo me ha ayudado. Pero no podía caminar tampoco. No podía. No, pero el Señor me ha ayudado a ir a mi tiempo a estar así como estoy ahora. Todavía me falta fortaleza, pero yo soy el Señor que va a salir a tu nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor me ha sanado todo el dolor fuerte en el colo, no me dejan respirar. Para la gloria de Dios, me salve en el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué peregrina? ¡Aleluya! Es un fuego muy grande en el cuerpo de mi hermano. ¡Aleluya! 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 No podía caminar por una fisura Pero ahora no para Miren, está poniendo la fe por obra Esto es poner la fe por obra Está ejercitando, Espíritu Santo Fisioterapia Fisioterapia del Cielo Ven, sin pagar dinero Aleluya Siente el fuego, presencia Algo sobrenatural en tu piel Es inexplicable Está tocada, está llena por el poder de Dios A ver, sigues ejercitando fe Con las mujeres caminando Lo que no podías hacer ¿Por qué? ¿Y sufrías? De instante ¿Qué es eso? Los ojos le vivían vibrando, hermano Y ahora ves más ¿Sí? ¿Qué? Ay ¿No podías ver de cerca? No, él no veía de cerca Y tus ojos se tranquilizaron Ya no brincan Tiene la fe que ya no le van a brincar más Dice él ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya Llévenlo a médico Y tráigase a lo del pastor Pacheco A ver, el médico ha llegado Que con una vez Que se ha llorado Aleluya Que se termina Siento alivio De mis manos Yo, yo te operaba Hace tres meses En los quintas que tenía aquí En la ciudad Y quedé limitada En mis brazos Y tenía como Los nervios Y Y No podía mover Mis brazos Mucho El dolor Y después de la La acción ¿Qué siente? Ya puedo mover No puedo aplaudir Aplauden Bueno Anoche llegué yo a la iglesia Con mucho dolor Con un brazo Mucho parada La columna Y entonces Empecé a sentir Cuando yo empecé a militar Empecé a sentir algo aquí Que me temblaba la cabeza Cuando yo me levanté Y me agaché Porque no me podía agachar Me levanté Y me empezaron a dar los brazos Y me sentí Alegría Y me sentí Yo le doy la gloria a Dios Por eso Porque La esperanza hacía mucho ¿Sabes? Aleluya ¿Y qué pasó con tu vista? Bueno Pero ya está veo clara Por ejemplo Las personas A ver Que los ojos Ahorita los veo ¿Les puedo ver los ojos? ¿Lóị a mi? ¡Eluya ¿Ethe O ti? ¡Eluya ¡ Deo Acab�도 Un Un No entendi por qué tenía un plan nuestro Dios conviciente, todopoderoso, que tiene su gloria hermosa, inmensa, quiso compartir con alguien. Por eso nuestro Dios creó a David Neva, para compartir su amor, su gloria con ser humano. Por eso, conforme a la voluntad de Dios, si crece espiritualmente así, como Abraham, que fue amigo de Dios, no va a estar en el paraíso, sino en la Nueva Jerusalén. Usted ha leído la Biblia, Nueva Jerusalén está escrito allí. Amén. Sea que va a poder, pueblo del Espíritu Santo, que haya salida en todo tipo de cáncer, cáncer clínico, cáncer al pulmón, al útero, cero intestinal y cáncer a la piel, sida, neucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencia. Me diagnosticaron un carácter, a los del estelar, que es la cita turca del cerebro, ¿verdad? y siempre me juzgaban dolores de cabeza estaba dando preguntas en la universidad y ya yo con bastante dolor, cuando se llegaba al final con dolor pero sentí un fuego fuerte, un encuadro y ya no tengo dolor, no me podías ¡Aleluya! 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 Cuando llegaron crisis daban sus dolores pero hoy el Señor me ha sanado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fue en la sorpresa que todo lo que yo le pedí, que el brazo ya no levanto ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo le digo, bueno, yo voy que yo sé que si yo me va a sanar y ahorita me estoy tocando aquí en el seno izquierdo un tíster y no toco la pelota mi nombre es César Tripo, me encontré en la educación de hermano Tolosa y hace muchos años, hace como 14 años, tuve un accidente y de aquí y medio para acá me ha apreciado ese dolor, que no puedo hacer un movimiento fruto y hacer fuerza y nada, y le he pedido al señor, pues a yo y de todo el tiempo desde lo que el juego es perfecto, quería ir a la cruzada de la marcha y no pude ir, pero volví el día de hoy y vine con la pez y el señor experimentó un juego en la parte del dolor y que no podías hacer, no podía hacer movimientos bruto, libre, libre, gloria a Dios, gloria a Dios, se sentió un frío muy fuerte en la parte de mi brazo, yo tenía alrededor de dos meses padeciendo dolor muy fuerte en este brazo, de hecho no estaba ni dormida, ya tenía que estar tomando el medicamento y o sea, presionar la mano, o sea, dar la mano, el dolor lo sentía muy fuerte acá en el codo, a veces tenía que colocarle una venta y colocarle un sol hasta allí para poder medio calmar el dolor, este... El dolor se fue? Gracias a Dios, sí. Aleluya, en medio de la oración? En medio de la oración, y ahora que puedes hacer? Ya puedo cerrar mi mano, verdad? Y no siento el dolor que sentía tan fuerte en el codo, ya no puedo hacer, ya puedo cerrar la mano, ya puedo cumplir más con el dolor, bueno... Levanta el suelo... Levanta el suelo, eso... Cuéntale la recomendación... El dolor en la arena, los riñones, que no podía debajo, porque tengo tiempo para decirlo de eso, ya voy a decirlo de lo que se siente... Y es de brazos que... ...con otra muy bien, porque... Bueno, vete... Alex, al día... ¡Gloria a Dios! ¿Y quién te sanó? A ver... Para recibirme mi sanación, mi milagro, que he estado operando en esas cuatro áreas de mi cuerpo, que animo a mi casa. Pero me toca y me doy el corduro. No tengo nada. ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Cuándame se! ¡Cuándame se! ¡Gracias!